Seguimos, seguimos aquí desde San Martín, ya estamos en la cabina y yo les voy a dar la bienvenida a nuestro comentarista Levante el volumen, porque ya comenzamos con la transmisión ya terminamos con la previa, ya está la terna, en realidad son cuatro la cuaterna, Darío Español va a dirigir, Aníbal Pasoli, Elcio Cabrera de los Líneas, el cuarto Rubén Céspedes, le doy la muy buena cara de nuestro comentarista, José Luis Arce, ¿qué tal? ¿Cómo estás José? Buenas tardes Gustavo, buenas tardes Presidente Ahí, 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 está Estudiantes pisando el rectángulo de juego ahí está el equipo de Martín Montaña, que hoy va a formar con Santiago Líos en Arco 2 para Cristian Solari, número 3, para Manuel Andino, el 4, Luca Ferreiro, 5, Juan Carlos, 6, Matías Romero, 7, Martín Granero, 8, Franco Rodríguez, 9, Juan Macías, 10, Maximiano Silva, 11 para Cristian Henry, el técnico es Martín Montaña, que hoy tendrá la 17 de espalda el 13, veía Mirada, 14, Ana Morero, 15, salió, 1, 16, Jonathan Villalba el acuante de campo, cara, vuelve el profetivo, y Natura está con la tradicional que saca roja y blanca, pantalones negros, medias rocas ahí estarán el 12, con 5, en los 13, en los 10, 14, en los 10, 14, 15, la gente donde está el centro, en la entrada, ahí, 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 ahí está San Martín pisando el rectángulo del vuelo, muchos papelitos al viento, el humo celeste, el humo blanco está el equipo de San Martín, el segundo en la etapa clavificatoria el primero, el social y deportivo, quedó eliminado por estudiantes ahora, es el segundo, el que está enfrentando el equipo Rujo Blanco, ahí está en juego el que va a haber hecho en marcha, porque la pelota la tiene el estudiante ganaba bien Ferrero, la tiene la gargación delante, la reventaba el jugador, que era justo, y la pelota la maneja el pato Silva, campo de San Martín, la abre por izquierda ahí, pasaba, el jugador del estudiante Grandino la tiro otra vez, el pato Silva, la toma estudiante falta, no, no, dice la vida, está bien pelotazo largo de Irulegui, la pelota ya es de Santiago Nieva, 30 segundos de juego la pelota va larga, campo de amigo la pelota que viaja por el aire, la devuelve bien el fondo era mercado el número 6, perdón, la pelota ya la maneja la joya campo de San Martín, la joya, lo va a encarar así, marcador tiene cero, muy cero le toca la peluca, Ferrero a ver si lo tengo bien con los números si, lo tengo bien la pelota que va, para Cabrito, ahí está Cabrito, ahí está patió, 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 fuera, fuera, fuera puede que sí, hay gente que recibe toda la tribuna y el mes sobre el tejido, cuando hay tiro de esquina le viene la pelota, viene el centro silba, 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 silba de contento el pato le pegó firme desde la izquierda la pelota se le coló a Jaime en el segundo palo golazo del pato silba, cuando el cronómetro marca 6 minutos de este primer tiempo el rojo y blanco tiene 1, el número 10 el capitán el pato Maximiliano que bien, que bien, pero acá lo ayudó mucho el viento, porque le da firme con efecto y que hizo el viento, tiene viento del sector norte, que fue contra el arco del lado sur sería y le pega y el arquero se confía como ir a pegarle el puñetazo y se le viene la pelota ya es de Nieva, va a sacar el arquero pelotazo largo, aprovechando el viento la pelota, nos pasa todo la pelota de quien va allá va el pato silba, tiro de esquina, tiro de esquina ahí está silba, va, le pega con el primero la tira al área, viene el centro para Juan Marcía Juan que la tira para Carlito va para abajo, ahí está le regaló el arco, le regaló el arco la agarró el surraso firme la pelota se fue desviada, estaba el segundo para mí, para mí, hubo un cuadro de penal cuando viene el centro, muy buen centro, al punto penal se tira y el profesor no llega porque va a cabezar la pelota no llega y ahí se tira esa rata que no fue por el segundo y no hace a él galve, galve, por arriba, por arriba le pegó muy mal las expresiones en esto lo está armando la pelota se saque del área cabezado, bajadito, así la tiene con vacía no juega para Granero, Granero patea la pelota le va a caer, allá el Kika Henry se aparece Andino, mira el centro Juan, 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 Juan Juan andaba por la espalda del sur con Mateute, se respalda el cuador San Martín la tiene el Kika Henry ahora, Henry que la tira pegaba a Henry y hay falta de Henry hay falta de Henry ahora suele haber falta de la guita 7 mira el centro de la pelota, bajadito, así ahí está cobrando jugada peligrosa plancha jugada peligrosa para San Martín en el área grande de estudiantes la mano izquierda de Tarío Español levantándola la mano una jugada muy peligrosa para Salma favoraria de San Martín a los 31 cobró jugada peligrosa cuando iba a ser la chilena el hombre de San Martín aparece la plancha del defensor de estudiantes jugada en mucho riesgo tiene que pasar este estudiante 31 minutos tiene que pasar esta porque es jugada casi que te digo neta de gol para la visita está Vittorelli ahí lo veo está también Mondino se acomoda y la barrera está en el área chica justo en la línea si pasa la barrera es gol ahí está le va a pegar Vittorelli me parece Mondino se la toca para Vittorelli y está pegó en la barrera se sabe estudiante va el pato silo ahora la contra corre el pato lleva la joya para buscar el pase le va a meter en el área le va a llegar por el otro palo Ferrero no tiene la joya amaga y amaga se quiere meter no puede la juega para Cuello se viene y gasta un cuello amaga y amaga 10.000 al centro se entró la cabeza de Henry para sacar le cae a Vittorelli y Vittorelli que patea fuera de vio ahí está Andino estudiante convertió el primer gol que en los papeles era re espacio los papeles un gol por tiempo clasificado si, si la verdad que si los números ganan así pero llegue ese tiempo o sea se viene perdón se viene se viene se viene Juan se viene Juan entre cuatro jugadores va a estar sacando el fondo de San Martín la pelota se va a ir el tiro de esquina tiro de esquina para el estudiante es cuanto va a venir va a venir el centro el centro el centro no 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 el artista Manuel Andino el artista el que gana en las dos áreas a los 43 minutos fue allá arriba para los que coparon la tribuna que está sobre el sector este se vuelvan locos de contentos levanten las banderas los pulobres para revolver para que estudiantes tenga dos a los 43 le pegó el pato Silva la caricia la pelota el número 10 fue bien allá en lo alto no tiene vértigo el artista no tiene vértigo salta y salta va arriba le peina la pelota a un Marcelo Jaime que otra vez queda a mitad de camino y a los 43 estudiantes tiene dos San Martín no tiene nada se viene se viene el cuello se viene el cuello mire el centro sí no en centro para mí un pase del pato porque se la se la tiró y vio que picó ahí Manolito que Manolo que por pensar la altura que tiene lo bien que va de arriba ese chico es sorprendente la peinó y bien se la clavó el segundo palo nada que hacer el arquero se viene el cuello se viene el cuello se viene el cuello va al la pelota cambia hacia el área nieva 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 también eso eso se grita como un gol en la tribuna estudiantes nieva y por eso la gente gritaba recién alentaba el pique el arquero de San Martín para ir buscada pelota la pelota la revinta Lucero Lucero hasta la larga ahí estaba Matías Romero pum para arriba Solani no se pone colorado la pelota viaja por el aire la cabeza el árbitro dice que a los 47 minutos de este primer tiempo el partido ha terminado en su primera etapa a los 6 el Pato Silva olímpico luego a los 43 otro tiro de esquina del Pato Silva cuando hay algún problemita con los jugadores ya la viene San Martín comenzó el segundo tiempo un cambio en el equipo local se retiró Adrián Lucero casaca número 4 está Joel Mercado también jugó un estudiante Joel Mercado hoy tiene y volvió a San Martín en lo que tiene que ver con Joel Mercado que no lo tiene ya te digo enseguida Joel Mercado tiene la casaca número 16 el jugador que tiene la pelota ahora es Vittorelli la tiene larga Vittorelli ya la está devolviendo Granero la pelota Juan Marcia Juan que gana Juan que la tiene la tiene la aguanta el número 9 se la están sacando sin embargo la pelota la sigue teniendo el estudiante tocó para Granero Granero tiene una tira para la joya corre también el Pato Silva la pelota está llegando la va a sacar la pelota pega en el Pato normalmente esto se ve a nivel de la de la de la de la de la profesional de la afa hacer esto lo normal me quiere los alcanzadores de pelotas cuantas veces me sorprenden pero bueno corre el tono se va a meter en el área va el tono va el tono va el tono centro Jaime 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 izquierda con la pelota el Pato Silva la maneja el Pato el Pato la juega para Granero Granero la tira de una para Andres se viene Henry pasó Henry se caía la pelota la pelota la robó si viene el estudiante ahí está para Juana ahí está para Juana ahí está para Juana ahí está el arquero llega Juan llega Juan la buena Romero la pelota y la cabecilla para que venga Mondino Mondino se ha quitado bien Barrero está quitado se viene se viene se viene ahí está calenta ahí está calenta ahí está calenta ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el toro el toro el toro el toro la encaró la encaró fue 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 y a los 21 a los 21 minutos de este segundo tiempo el toro así José Arce quería que agarrara los hilos los agarró agarró los hilos la mareja agarró todo lo que había dando vuelta en la mitad de la caja se fue el toro se fue a los 21 minutos de este segundo tiempo para que la tribuna que está sobre el sector este se vuelva loca descontenta salte vuelvan a revolear para para el número dos para Matías Juz expulsado Juz a los 32 minutos de este segundo tiempo ya voy a estudio expulsado el número dos Matías Juz a los 32 por favor muchachos yo estoy anotando ustedes díganme porque me parece que hay más me parece que hay más problemas vino Jaime no sé a qué hay el alquero malas noticias para San Martín díganme en estudio qué pasa en estudio a ver arrancó el segundo tiempo de Villaplomo arrancó Villaplomo con Sporting se va se va Andino 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 El técnico de San Martín es tratar de tener más la pelota o ser más punzante y definir lo que nos quiere decir La pelota va la traía toda la falta violentísima el hombre de San Martín que está en la carrera con amarilla agarro de qué color es amarilla 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 que dice para pegar a esa pelota Santiago Marcol a Mercado dentro se viene San Martín a descontar 40 minutos 45 segundos viene el tiro libre la pelota queda ahí va donde está nieva 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 la que acaba de sacar la que acaba de sacar Santiago monumental el arquero de estudiantes la pelota le cae se viene se viene la pelota larga al área para el área con las dos más se viene quien se viene Brian Miranda otro juvenil al campo de juego Brian Miranda los dos hablaron con el asiento 6.3 en la previa en Robilio y Miranda se viene se viene ahí está ahí está la sacola se tocó y se tocó vamos a la fuente y no viene el centro la cabeza de la cola el 9 se termina se termina el estudiante está criticando para ir a la final ahora 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 estudiantes a la final estudiantes a la final ya no tres por el equipo de Martín Montaña de gran labor de gran trabajo ¡Gracias por ver el equipo!